Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Normalmente, o muchas de las patologías que siempre llegan, dicen, bueno, tengo osteoporosis, ¿qué hago? Regálenme recomendaciones. Es como algo que uno, en cualquier lado la gente le pregunta, entonces vamos a hablar un poquitito de esto. Lo primero que yo les digo siempre es no fumen, si fuman, pues hay que dejarlo eso definitivamente, porque es totalmente contraproducente, no consuma alcohol y, pues, ¿qué sí debo hacer? Bueno, consumir alimentos que nos aporten vitamina D, calcio y, además, agregar siempre alimentos que aportan eso, como lo que es la leche, el calcio, el yogur, la leche, el yogur y el queso, perdón. ¿Ok? En caso de intolerancia a estos alimentos, que también es muchísima, pues se puede suplementar con otros alimentos que ya vengan con esa vitamina o que ya lo aporten o, pues, sustituimos por otros alimentos que también son fuente. También tenemos que tener un consumo moderado, pero apropiado de alimentos fuente de proteína y, importantísimo, mantener un peso saludable. De hecho, que se ha visto que mantener un peso saludable, pues, ayuda de manera importante a disminuir este problema en la osteoporosis a largo plazo. Evitar el exceso de fibra y oxalatos, porque esos ayudan a captar un poco lo que es el calcio y, pues, disminuye la absorción. Suena un poco contradictorio, pero bueno, si yo tengo osteoporosis, voy a consumir la cantidad de fibra apropiada y la cantidad de cosas verdes, porque los oxalatos vienen de ahí, que sean apropiados, no de manera excesiva. ¿Ok? Limitar el consumo de sal en las comidas, así como los que tengan una cantidad excesiva de sodio y, pues, es importante no usar el salero en la mesa, porque esto nos hace aumentar ese consumo. La sal o el sodio también vienen a ser un efecto contraproducente en la absorción del calcio, de ahí la importancia de disminuirlo. Tener una ingesta apropiada y moderada de flúor y, finalmente, realizar entre 30 y 45 minutos de actividad moderada, como entre 3 y 4 días a la semana. ¿Por qué esto? Porque, de hecho, que el ejercicio es una de las principales formas en las cuales yo puedo detener o disminuir el efecto de la osteoporosis o ese desgaste a nivel óseo que se da en mi cuerpo. Ahora bien, ya para recomendaciones más puntuales, consumir entre 3 y 4 porciones de lácteos a la semana. Esto significa que serían 250 ml de leche, 150 ml de yogur o un trozo de queso de 30 gramos aproximadamente. Este trozo de queso es como una cajita de fósforos. Ojalá yo pudiera diariamente tener un aporte de un vasito de leche, 150 ml de yogur y ese trocito de queso diariamente. Y consumir con moderación alimentos fuente de potasio, ya que estos, pues también el potasio viene a tener un efecto inverso con respecto a la absorción del calcio. No olvidemos que de la mano con este tratamiento también tenemos que tener la parte clínica, visitar a nuestro médico y, por supuesto, tomar la medicación que ellos nos van a recomendar. Ya que no sabemos de dónde viene la osteoporosis o cuál es la razón, sin embargo, siempre es importante seguir todas las recomendaciones. Y eso sería todo, nos vemos pronto.